Chalo. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick, ¿cómo está? Buenas noches, Lick. Aquí sonriente y viéndolos. Mire, compañerito, entonces, esperamos que si el doctor termina hoy el contenido, el próximo jueves les agradecería de que me acompañen porque él me va a dar el espacio para dar un repaso desde la primera clase hasta la última, que es hasta la encendida hoy. Pero les pregunto primero, ¿están ustedes de acuerdo que les haga un repaso, compañeros? Por favor, Lick, licenciado. Pues, Lick, muy deudado. Por favor, licenciado. Recuérdense que lo bonito es desarrollar. Mire, voy a hablar unos 10 minutos de doctrina, unos 10 de leyes, y ahí nos vamos de una vez a lo que es el tema de resolver casos porque son bonitos ustedes. La verdad les digo que, como dijo el doctor, miren, pues, para motivarlos, el papá y la mamá están viendo tele a las 11, que cuando oyen ruidos afuera y del tejado se oye que alguien cae para adentro. Y viene el papá y le dice a la mamá, mira, alguien entró. Entonces, anda, va con un tubo y en la sombra, donde no se mira, le mete un tubazo en la cabeza a una persona y resulta que es su hijo. Entonces, ustedes, ahí el caso, tendrían que analizar qué delito hay. Ustedes van a tener que presentarse si hay parricidio, compañeros. No, porque él no sabía que era su hijo. Hay homicidio culposo. Hay homicidio simple. Hay error en persona. ¿Verdad que es bonito? Eso es lo bonito de este curso. En realidad que lo ponen a uno a pensar. Porque realmente, como ustedes ya entendieron, el parricidio tiene una cualidad muy especial. Miren cómo me adelanto con los repasos. Ya saben ustedes que tiene doble dolo. El dolo específico de matar el ánimo necande y el dolo del conocimiento de que es el pariente, pues. Él no sabía. Pero las circunstancias también las que se da al delito, tampoco puede uno... Uno pone las cascaritas ahí, va. Es homicidio culposo, hasta error en persona. ¿Ustedes creen que entre el error en persona? ¿Se llama ahí, compañeros? Sí, licenciado. Sí, porque ha confundido a la persona. Pero es que la realidad que él salió y no vio y nunca pensó que era su hijo, pues. Porque según ellos, en su mente, el niño estaba durmiendo. El bebé de 18 años, no, 17 años. Ah, de ahí mi niño, le decía. Sí, pero fíjese, Cari, que ya de 18 años los niños ya no piden permiso. A los 17 sí se fugan todavía. Estos se van a las discos así, escondiditos. Entonces, ahí es la situación que tenemos que analizar nosotros. Este es uno. Para el jueves les prometo de tres, cuatro, y también de esos cuatro les voy a prometer ponerles dos en el examen. Por favor, Heidi, creo que me está pidiendo la mano. Ya que el doctor nos dio este espacio. ¿Alguien tiene una inquietud, compañeros? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Compañeros, y si una persona va a acompañar de un perro pitbull y le dice a otra persona que lo ataque y le quita la vida, ahí estaría donde les quiero decir a ustedes, el tema es leer bien los casitos. Leer bien los casos, como les he dicho, no se van a hacer preguntas directas del análisis que ya tengo al doctor de Mata ahí. Vamos a, en la primera oportunidad, vamos a tener la oportunidad. Doctor, ya leí las instrucciones ahí de los exámenes. El tiempo es tuyo, doctor. Gracias. Muchas gracias, licenciado Hernández. Muchas gracias al doctor Mejía. Efectivamente, les comentaba que probablemente hoy tengamos la última clase antes del primer examen parcial. Tengo entendido, si mal no estoy, o si no estoy equivocado, que los exámenes principian la próxima semana. Entonces, estaba hablando con el doctor Mejía y con el licenciado Hernández para ver la posibilidad de que se hiciera alguna especie de laboratorio el día jueves. Hoy terminamos los delitos contra el honor y con eso estaríamos finalizando pues materia de primer parcial. Es decir, hasta ahí entraría el primer parcial. Luego, después de los exámenes, pues iniciamos con los delitos sexuales, los delitos que atentan contra la libertad sexual, la indemnidad sexuales. Y esto lo podríamos dejar ya, pues, para la segunda fase, o sea, después del primer parcial. Entonces, efectivamente, tal y como lo explicaba el licenciado Hernández, y ustedes ya lo saben, pues nosotros jamás hacemos preguntas directas o para que ustedes aprendan algo de memoria. El examen es a base de casos. Ustedes tienen que resolver casos en los exámenes y ustedes tienen que tener obligatoriamente en el momento de examinarse. Ustedes tienen, no deben o pueden, deben de tener sus códigos, su constitución, sus libros, sus chivos, sus copias, todo lo que quieran para la hora que se hagan su examen. Lo único que prohibíamos en la clase presencial era que se comunicaran unos con otros. En este caso, hasta eso, nos es un poco difícil controlar, pues cada quien está donde quiera estar y puede estar con quien quiera estar. Pueden ser que dos o tres de ustedes estén juntos examinándose y entonces lo haga. El problema aquí es el tiempo. Entonces tampoco les conviene, aunque nosotros no lo estemos viendo. Sencillamente, pues, si tenemos cuatro casos, damos una hora y usted tiene que disponer de 15 minutos por caso. Y es un tiempo prudencial, pero exacto para que lo haga individualmente. Ustedes empiezan a discutir con cualquier persona sobre cómo resolver un caso. Ahí se les fue media hora y van a dejar los otros. Así es que esto está técnicamente calculado. Esperamos realmente que les va bien. A nosotros nos interesa y ese es precisamente el éxito de esta clase con nosotros. Es decir, lo que pretendemos es que efectivamente aprendan a resolver casos. Así es que con estas explicaciones principiamos entonces el último tema antes del primer parcial, que son delitos que atentan contra el honor de las personas. Este tipo de delitos tienen una característica especial. y yo se los decía al finalizar la clase anterior. Y es que son delitos denominados de acción privada. Todos los delitos que hemos visto desde el primer día de clases hasta el día de hoy, todos son delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado los puede o los debe perseguir de oficio. sin que nadie lo pida, a través del ente encargado de la investigación y la persecución penal que es el Ministerio Público. Todos los delitos de acción sub, de acción pública, son susceptibles de ser perseguibles de oficio por parte del Estado a través del órgano técnica y constitucionalmente pues establecido para ello que es el Ministerio Público. Ahora acá se trata de delitos de acción privada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que estos delitos no pueden perseguirse de oficio por parte del Estado. Estos delitos para iniciar un proceso penal por calumnia, injuria o difamación es necesario que exista un pedimento, un planteamiento, una querella para hablar técnicamente, una querella de parte del agraviado, de parte de la persona ofendida. Es decir, y toda la consecución del proceso penal debe haber parte interesada, debe haber parte ofendida, siguiendo todo el procedimiento. Es decir, no lo puede hacer de oficio el Ministerio Público como los delitos de acción de acción de acción pública. Esa es la gran diferencia. Acá, entonces, eso es básico. Y eso lo establece las disposiciones comunes. Las disposiciones comunes principian de estos delitos de acción privada, delitos contra el honor, están a partir del artículo 167. Y es el artículo 169 el que se refiere al régimen de acción. Y dice, solo pueden ser perseguidos por acusación de parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación. Salvo, hay una excepción, salvo cuando la ofensa se dirige contra funcionario, autoridad pública o instituciones o instituciones del Estado. Para este efecto, dice, también se consideran o se reputan autoridad los jefes de Estado, los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que según las reglas del derecho internacional deben comprenderse en esta disposición. En este caso, solo podrá procederse a iniciativa del Ministerio Público. En estos casos, cuando se trate de funcionarios o autoridades públicas, los persigue de oficio el ente constitucionalmente creado para esto, que es el Ministerio Público. En todos los demás casos de particulares, los delitos son de acción privada y solo pueden perseguirse a través de querella presentada por el ofendido o el agraviado. Muy bien. Siguiendo con las disposiciones comunes, el artículo 167 se refiere a los modos de comisión de estos delitos. Se comete el delito de calumnia, de injuria o difamación, dice, no solo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Estos delitos son delitos de acción, pero no solo se cometen a través de acciones manifiestas. Estos delitos también pueden darse, dice, a través de dibujos, de caricaturas, de fotografías. Lo que la doctrina establece y lo confirma la legislación es que estos delitos son de acción. Regularmente no se aceptan los delitos de omisión en los delitos de calumnia, injuria o difamación. Son delitos de hacer, son delitos de hacer, no son delitos de omitir. Les pediría un minuto, por favor, porque tengo una llamada de la de la coordinación. lorenita, disculpe que estoy dando mi clase, pero estoy para servirle. No, no tenga pena que le envió ahí al saldo de profesores, pero por eso le envié al calentario corregido. Ah, pero empieza en la otra semana, ¿ah? El 17 empezó Excelente. El 17. Y nosotros tenemos el 25. El 25, así es. Correcto, lorenita, le agradezco mucho, disculpe, estoy dando mi clase. Adiós, lorenita. Gracias. Gracias. Bien, disculpen, ustedes habrán escuchado, hablé con Anita, la coordinadora, y efectivamente los exámenes principian la próxima semana. El 17 y nosotros tenemos el 25 en nuestro examen. De tal manera que efectivamente terminamos la clase con este tipo de delitos contra el honor, hasta ahí el primer examen parcial, y le rogaría la posibilidad al licenciado Hernández y al doctor Mejía para poder hacer un auditorio con ustedes pues el día el día jueves. Muy bien, sigamos entonces. Entonces les decía en cuanto a los modos de comisión, estos delitos son de acción. No se aceptan los delitos de omisión. Luego, el artículo 168 habla de la cesación de procedimientos. Como un delito de acción privada, dice el 168, cesará, o sea, terminará la tramitación del proceso por calumnia, injuria o difamación 1, si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querea o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación. Como son delitos de acción privada, si el acusado se retracta públicamente antes de contestar la querea y el ofendido lo acepta, entonces termina la, la, terminaría el proceso penal ahí. 2, dice, si tratándose de calumnia e injuria, encubiertas o equívocas, el acusado diera explicaciones satisfactorias antes de contestar la querea o en el momento de hacerlo. esta disposición no es aplicable cuando la imputación ha sido dirigida contra los funcionarios públicos. Bien, luego el artículo 170 dice y se refiere a la autorización judicial para poder iniciar una acción por calumnia o injuria pues como consecuencia de un juicio. dice nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causadas en juicio sin previa autorización del juez o el tribunal que de él conociera. Artículo 170 el 171 se refiere a las ofensas a la ofensa de la memoria de un difunto. Eso es muy importante porque cuando se ofendiera la memoria de un difunto la acción por calumnia injuria o difamación corresponde al conyo a cualquiera de los ascendientes descendientes hermanos del difunto o al heredero del mismo. Lo que estamos diciendo acá es ratificando lo que la doctrina dice. Estos delitos son contra el honor de las personas. Entonces la pregunta es si un difunto si un muerto si un cadáver tiene honor. Entonces en principio se decía sí porque se puede ofender la memoria de un difunto. Se le puede decir a una persona aún y cuando haya muerto que era un ladrón que era un asesino por ejemplo y no lo era nunca lo fue. En todo caso lo que se está ofendiendo según la doctrina y según el artículo 171 es la memoria del difunto. Pero lo que se ataca es el honor de las personas. ¿De qué personas? No del difunto. Es el honor de los herederos del difunto porque son personas vivas. Un muerto ya no tiene honor pues. Entonces eso lo ratifica el artículo 171 cuando se refiere a la ofensa a la memoria de un difunto. O sea por calumnia o injuria o difamación a un difunto. Es decir la acción penal debe iniciarla y seguirla pues y terminarla la esposa o su cónyuge o sus herederos ascendientes o descendientes. Bueno luego habla el artículo 172 de las disposiciones comunes de la exención de la pena. Dice el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia y curia y difamación contra particulares. Esto ¿por qué? Porque son delitos de acción privada. Es decir si se da el perdón de la parte ofendida lógicamente se está extinguiendo finalizando la responsabilidad penal y la pena por esos delitos. Bien ahora tratemos de explicar despacio y detenidamente a qué se refiere cada uno de esos delitos. Delitos contra el honor. En primer lugar ¿cuál es el bien jurídico tutelado? El honor. Sin embargo la doctrina dice que el honor como bien jurídico tutelado acá en estos delitos pueden advertirse desde dos puntos de vista o el honor se se observa o se protege desde dos puntos de vista el honor objetivo y el honor subjetivo y dice que el honor objetivo escuchen bien es el que se ataca en los delitos de calumnia a contrario senso en el delito de injuria lo que se ataca es el honor subjetivo ahora qué es uno y qué es el otro hago un paréntesis se discutía en la doctrina los autores cuál era el delito tipo en estos delitos el delictipus penal en la figura central cuando hablamos de los delitos contra la vida pues dijimos que el delito tipo era el delito de homicidio simple aquí el delito tipo en principio los satadistas sostenían o algunos que podía ser la calumnia sin embargo hay unidad de criterio ahora en que el delito tipo es la injuria la injuria ahora bien en la calumnia decía que el ataque es al honor objetivo de las personas mientras que en la injuria el ataque es al honor subjetivo qué es uno y qué es el otro expliquemos el honor objetivo que es el que se ataca en la calumnia es el que viene de afuera para adentro es el honor advertido externamente en otras palabras para que lo comprendan más fácil rápido el honor objetivo es lo que los demás piensan de nosotros eso viene de afuera hacia adentro lo que cada uno de ustedes pueda pensar de mi persona eso es parte de mi honor objetivo es decir el honor objetivo está compuesto por las consideraciones por las valoraciones que tenga una persona de los demás viene de afuera hacia adentro lo que piensen las consideraciones el prestigio que uno pueda tener en atención a lo que ustedes piensen de los demás es parte del honor objetivo de ellos contrario senso el honor subjetivo es el que viene de adentro el que está adentro de cada persona el honor subjetivo es la facultad es el derecho que cada uno de nosotros tiene de apreciar sus cualidades de apreciar sus atributos y por qué no decirlo de apreciar sus defectos sus propios defectos ustedes habrán oído decir coloquialmente que todos tenemos nuestro corazoncito no bueno cuando se dice así nos estamos refiriendo al honor subjetivo de cada uno es la facultad que tiene cada persona de apreciar de valorar y de proteger sus propias cualidades sus propios atributos sus propios defectos pues incluso claro que sí esa es parte del honor subjetivo contrario senso honor objetivo es lo que ustedes piensen de los demás es lo que las personas piensan de mí lo que viene de afuera para adentro ahora por qué tiene importancia esto tiene importancia porque en el delito de calumnia que es el primer tipo penal que tiene el artículo 159 de estos delitos en el Código Penal de Guatemala en la calumnia lo que se afecta lo que se ataca lo que se pone en peligro o lo que se ofende es el honor objetivo contrario senso en la injuria lo que se ataca lo que se ofende es el honor subjetivo esa es la diferencia tratemos de explicar cada delito en particular la calumnia la calumnia es digamos como uno de los delitos más comunes de los delitos con chelón no es la figura tipo pero si es digamos el más común ustedes habrán escuchado coloquialmente o regularmente uno oye decir a la gente me estás calumniando esa es una calumnia te voy a dar las jornadas por calumnia o sea y la calumnia no es cualquier cosa la calumnia para que sea calumnia técnicamente hablando penalmente hablando de acuerdo a artículo 159 tiene que llenar por lo menos tres requisitos tres elementos y estos elementos de la calumnia son incluyentes que quiere decir esto que tienen que darse los tres si falta uno de ellos desaparece la calumnia o sea no es tan fácil es complicado por ejemplo en la calumnia primer elemento que exista una falsa imputación que exista una falsa imputación que se impute algo que sea falso primer elemento segundo elemento no es cualquier cualquier falsa imputación esa falsa imputación segundo elemento tiene que ser de un delito tiene que ser de un delito si no no hay calumnia que pasaría por ejemplo si Juan le dice a Pedro que Pedro es un aragán es un irresponsable etcétera etcétera frente a todos ustedes en la clase frente a 50 100 estudiantes Pedro se va a sentir ofendido en su honor objetivo porque es lo que de él está diciendo Juan que él es irresponsable que es un aragán y la verdad es que Pedro es el mejor estudiante del aula tiene los mejores promedios nunca perdió un curso entonces él se va a sentir ofendido entonces la pregunta es ¿habrá un delito de calumnia ahí? veamos ¿hay una falsa imputación? sí sí porque Pedro es el mejor estudiante nunca ha dejado un curso y le están diciendo que es un aragán y es un irresponsable entonces la imputación es falsa llena el requisito veamos el segundo esa falsa imputación tiene que ser de un delito el ser aragán irresponsable es delito desgraciadamente no entonces no hay calumnia fíjense bien no hay calumnia porque la imputación tiene que ser de un delito y vamos con el tercer elemento primero es que sea una falsa imputación segundo que esa falsa imputación sea de un delito pero tercero que ese delito que se imputa falsamente sea perseguible de oficio si no no hay calumnia miren tres elementos básicos que son incluyentes tienen que hacerlos tres qué pasa si Juan le dice a Pedro que él es un irresponsable es que porque tiene a sus hijos muriéndose de hambre que se va de parranda todos los fines de semana y que sus hijos no tienen cómo comer y cómo vestirse Pedro se siente ofendido por lo que Juan le dijo que él era un irresponsable que sus hijos estaban muriendo de hambre que no tenían cómo vestirse pero dice pero cómo es posible si bien es cierto que yo no vivo en mi casa mis hijos no les falta nada todos andan bien vestidos bien alimentados y estoy siempre al día con el pago de la pensión alimenticia o sea hay una falsa imputación sí es falso es de un delito la imputación sí porque es un delito de de obviamente el hecho de no dar la la pensión alimenticia que está obligada si es un delito pero tercero ese delito es perseguible de oficio no es un delito privado entonces no hay calumnia tampoco fíjense qué importante no hay calumnia porque si es falsa la imputación y es de un delito la negación de asistencia económica es un delito pero esa negación de asistencia económica es un delito que no es perseguible de oficio es privado entonces no hay calumnia entonces cuando hay calumnia cuando haya falsa imputación que esa imputación sea de un delito y que el delito sea perseguible de oficio qué pasa si Juan si Juan le dice a Pedro frente a todos en el aula en los 50 o 100 personas que es un ladrón que él es un ladrón Pedro se siente ofendido porque dice yo nunca me he robado nada yo no soy ningún ladrón entonces se siente ofendido en su honor objetivo por las consideraciones y lo que le está diciendo Juan va con su abogado y presenta una querella en un juzgado penal por el delito de calumnia contra Juan en la primera audiencia obviamente el juez está frente a las dos partes Juan y Pedro y el juez le dice a Juan que él está ahí acusado del delito de calumnia por Pedro porque lo trató de ladrón en el aula lo hizo sentir mal y ofendió su honor eso le dice el juez a Juan que él está ahí querellado por Pedro porque lo trató de ladrón y Juan le contesta al juez señor juez es cierto no lo voy a negar yo le dije que era un ladrón y aquí le traigo las pruebas documentales él ya fue condenado por un delito de robo y ahorita aquí están los documentos que prueban otras acciones más de robo aquí está el señor juez por eso fue que le dije que era ladrón y se lo repito ¿qué hace el juez en ese momento? miren lo delicado que es esto escuchen lo delicado en ese momento el juez tiene que eximir de responsabilidad penal a Juan que era el acusado y certificar lo conducente para iniciar proceso penal a Pedro que era el ofendido ¿por qué? porque a él como juez le están presentando las pruebas documentales que Pedro es ladrón entonces Juan que llegó como acusado se libera de la responsabilidad y el otro que llegó como ofendido y que presentó la querella es el que sale procesado ¿eso cómo se llama en la doctrina? en la doctrina es lo que se llama exceptio veritatis es la excepción de verdad y el artículo 160 lo tiene contemplado en el código penal de Guatemala y dice veracidad de la imputación en el caso del artículo anterior o sea de la calumnia el acusado de calumnia quedará exento de responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación si prueba la veracidad de su dicho de que es verdad lo que dijo se le exime de responsabilidad penal eso es lo que se llama exceptio veritatis excepción de verdad y eso es en términos generales lo que es el delito de calumnia ven o sea no es tan fácil la calumnia tiene que llenar esos requisitos el requisito contrario senso la injuria es mucho más abierta el artículo 161 cuando se refiere a la injuria dice es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra descrito o menosprecio de otra persona es más amplia es toda acción o expresión hecha o realizada en deshonra descrito o menosprecio de otra persona en la injuria por ejemplo los apodos muchas veces son son injuriosos cuando se le dice un apodo a alguien coloquialmente entre en el medio de cultura nuestra por ejemplo que pasa si a un sujeto pues que usa lentes porque porque no ve bien un servidor ya tiene que usar lentes y tiene mucha grabación que le dicen choco y puede ser que Juan le diga a Pedro que es choco pues choco es una manera despectiva de decirle que no ve bien porque usa lentes él se siente ofendido y presenta va con su abogado y presenta una querella por injuria el juez los llama a la primera declaración primera audiencia perdón y le dice señor señor Juan usted está aquí querellado por el señor Pedro porque usted lo trató de choco en en el aula frente a todos los compañeros ¿qué dice usted? y Juan le contesta señor juez es cierto yo le dije que era choco porque él no mira de cero a diez solo ve uno y usa lupas para como lentes para ver o sea lo que yo le dije es cierto ¿qué hace el juez en ese momento? lo libera de responsabilidad penal porque le está demostrando la verdad ojo aquí no aquí no lo libera de responsabilidad penal si Juan dice esto inmediatamente lo condena ¿por qué? porque aquí no opera la exceptio veritatis miren qué importante es esto la excepción de verdad solo opera en la calumnia y solo opera en la calumnia porque se ataca el honor objetivo de la persona en cambio en la injuria lo que se ataca es el honor subjetivo entonces no opera la excepción de verdad porque la injuria es la facultad les decía que todos tenemos de proteger de valorar nuestras propias cualidades y nuestros propios defectos entonces el hecho que le medían o que le digan a él algo que es cierto pero que lo ofendió no lo exime responsabilidad penal eso es bien importante y el artículo 162 efectivamente dice exclusión de prueba de veracidad al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación no se le admitirá prueba ahora vean bien la doctrina y los autores dicen que incluso no es lo que se dijo que en la injuria las expresiones deben efectivamente afectar el honor subjetivo de la persona porque esa misma expresión dicha por otra persona no le causa ninguna molestia le causa gracia por ejemplo en un grupo de compañeros de aula son cinco y uno de todos usa lentes muy graduados entonces a él se le dicen cho choquito y él al contrario él no se ofende contento se siente así lo llaman sus cuatro amigos de aula es más cuando le dicen su nombre puchica dice y ahora y estos que estarán enojados conmigo ahora no se enoja por cuando ellos se lo dicen pero que no va a ser otro de otra sección o de otro lado que ven y que le diga vos cho porque ahí sí se va a ofender entonces no es ni siquiera la expresión dicen los autores es que efectivamente el sujeto pasivo se sienta ofendido en su honor subjetivo esa es la incuria ahí no opera la excepción de verdad que sí opera en la calumnia en la calumnia es el honor objetivo y en la injuria el honor subjetivo en el artículo 163 del código penal dice cuando las injurias fueran provocadas recíprocamente uno le dice un apoyo y el otro le contesta a otro el tribunal podrá o el juez según las circunstancias eximir de responsabilidad penal a los dos o solo alguno de ellos está claro pues compañeros que es la calumnia y que es la injuria porque en la calumnia se afecta el honor objetivo porque en la injuria el honor subjetivo ahora que pasa en la difamación que es la difamación algunas legislaciones no es la guatemalteca hablan no hablan de difamación como tal hablan de injuria o calumnia agravada una calumnia agravada o injuria agravada a que se refiere no es lo mismo que Juan le diga a Pedro que es un ladrón frente a ustedes que son 50 o 100 estudiantes en un aula que si Juan le dice a Pedro que es un ladrón por la prensa la radio y la televisión de Guatemala esa es la diferencia es decir la difamación en la difamación se utilizan medios de comunicación social en masa que afectan el honor del sujeto pasivo pero cuando estoy diciendo medios de comunicación no necesariamente tiene que ser radio prensa o televisión pueden ser carteles o mosquitos que se repartan en toda la ciudad o en todo el país en todo caso cuáles son los elementos de la difamación los elementos de la difamación son los siguientes son los mismos de la calumnia o los mismos de la injuria los mismos los mismos elementos de la calumnia y la injuria sólo que se utilizan medios de comunicación social en masa pero hay otro elemento más importante que dice la doctrina que ese medio de comunicación social en masa debe incidir directamente dentro del medio social en el cual se desenvuelve el sujeto pasivo o sea no es el medio de comunicación social en masa lo que constituye la difamación es la afectación que sufre el sujeto pasivo cuando su medio su medio el de él se encuentra afectado ¿cómo así? por ejemplo ¿qué pasa si Juan le dice a Pedro que es un ladrón y se lo dice a través de la prensa de la radio y la televisión pero de África ¿qué pasaría? ¿hay difamación? no hay porque aquí nadie se va a enterar imagínense pues usó la radio la prensa de un país africano no entonces la doctrina requiere que para que exista el delito de difamación deben ser los elementos de la injuria o los elementos de la calumnia pero utilizando medios de comunicación social en masa pero cuarto que afecte efectiva y directamente el medio social dentro del cual se desenvuelve el sujeto pasivo si no no ahora la discusión entonces es y esa discusión también es en la doctrina mire cuando hay una calumnia y cuando hay una difamación cuando hay una injuria y cuando hay una difamación que pasa si Juan le dice a Pedro que ladrón frente a 100 personas en la universidad eso es calumnia o es difamación no pero no eran 100 eran 110 no eran 150 cuál es el número que va a hacer la diferencia entre calumnia y difamación no es que sea un número X o Y es que en la difamación tiene que verse afectado el medio social dentro del cual se desenvuelve todo el medio social pues es decir todo el medio social que a él efectivamente le va a afectar no es el número de personas esa es la difamación entonces esa es la difamación entonces tenemos claro lo que es la calumnia lo que es la injuria y lo que es la difamación el artículo 165 dice quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferiadas por otros se han mencionado como autor de las mismas eso es la publicación de ofensas alguien que no hace él la calumnia ni la injuria la injuria o la calumnia la hizo otro pero él la reproduce en perjuicio de alguien eso se llama publicación de ofensas y será responsable pues de ese delito y el 166 dice no incurre en delito de calumnia injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar primero quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria artística o científica quien le piden una opinión técnica sobre cuál es su parecer respecto de una producción literaria artística o científica eso no es injuria no es difamación pues si él se refiere mal a la obra luego dice quien por razón decometido expresare su juicio sobre la capacidad de instrucción aptitud o conducta de otra persona tampoco podría ser y esto nos lleva al elemento subjetivo de la injuria la calumnia o la difamación debe haber un ánimos injuriante estos delitos son delitos eminentemente dolosos debe haber un dolo directo de afectar el honor de la persona de hacerle daño de hacerlo sentir mal de hacerlo de manera despectiva el dolo es directo voluntad y conciencia de ofender el honor objetivo o subjetivo de la persona es muy discutible y no se acepta aunque podría darse eventualmente una injuria una calumnia o difamación por imprudencia negligencia o impericia podría ser pero la verdad es que no se acepta es decir estos tipos de delitos deben ser eminentemente dolosos y el dolo específico es de atacar el honor objetivo o subjetivo del sujeto pasivo esto es entonces lo que podemos decir en cuanto a los delitos contra el honor calumnia injuria de difamación y sus disposiciones comunes hasta aquí el examen parcial primer examen parcial artículo 172 hasta aquí el primer parcial y luego pues la próxima clase si Dios nos lo permite estará siendo después de los exámenes parciales y tendremos pues delitos contra la libertad sexual libertad e indemnidad sexuales de las personas les rogaría entonces al licenciado Hernández al doctor Mejía que me apoyaran pues podemos hacer un laboratorio pequeño el día jueves para que ustedes estén ya pues más o menos con claros con una visión clara de qué se trata el examen en la resolución de casos con esto estamos finalizando nuestra sesión de clase y hasta acá quedamos ¿me escuchan? Sí, licenciado muchas gracias perdí la químara pero muchísimas gracias a ustedes por la atención pasen feliz noche y entonces hasta aquí el el